Les queremos presentar también los nuevos servicios de cirugía general y endoscopía. Yo soy el doctor Edigo Dib, que tengo cargo del servicio de gastroenterología y endoscopía digestiva. Tenemos toda la parte tecnológica a nivel de los mejores centros del mundo, todos los insumos para trabajar. Nos estamos focalizando en lo que es la prevención de cáncer de colon, gastroenterología y también la endoscopía digestiva, lo que es esófago, estómago y colon. Somos cuatro especialistas y tenemos toda disposición, instrumentadoras, endoscopistas, especialistas. Mi nombre es Adrián Blanco Moyo, soy cirujano de planta del servicio de cirugía general. Estamos con dos quirófanos disponibles las 24 horas del día. Las cirugías programadas contan cirugías como litias y vesicular, hernias, eventraciones, varices en los miembros inferiores, hemorroides. Las cirugías de urgencia pueden ser apendicitis, colesistitis, oclusiones intestinales, cualquier tipo de heridas. El quirófano consta con una torre de la paroscopía de última generación que nos permite hacer cirugías mínimamente invasivas. Tenemos una capacidad de 13 camas. Somos nueve cirujanos que estamos las 24 horas del día, los siete días de la semana, a disposición del hospital.